Y dice 3, 4 Quiero que a ti es lo que quiero Y lo que me levanta Y está en la luz de tu sueño Y dice que algún día Tú me vas a amar igual que yo Yo tengo tanto que entregarte Y solo me haría tan feliz tu corazón Ay amor, cuánto te amo Ya quiero besar tus labios Ya quiero tocar tu piel Ay amor, estoy perdido amor Y siento tanto miedo Que sea solo un sueño imagino Yo necesito Y yo necesito Y eso es lo que me levanta Y solo un sueño imagino Tan feliz tu corazón Ay amor, cuánto te amo Ay amor, cuánto te amo Ya quiero besar tus labios Ya quiero tocar tu piel Ay amor, cuánto te amo Y yo necesito 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 Y yo necesito